También, si alguien, digamos, hay casos donde la persona tiene lo que se llama el castigo permanente porque entró al país más de una vez sin permiso, tal vez estaban aquí, fueron deportados y luego se regresaron de nuevo y luego salieron de nuevo, tienen más de una entrada al país sin permiso. También hay posibilidades todavía para esos casos. En muchos de esos casos uno tiene que esperar 10 años allá afuera y luego tiene que pedir un perdón, pero igual, sí se puede, sí se puede legalizar todavía, aunque has entrado al país más de una vez. Siempre y cuando puedas comprobar que has estado fuera del país 10 años, se puede meter una petición nueva por medio del pariente cercano y se puede pedir un perdón en ese momento. En esos casos, lo que yo recomiendo es que empieces el trámite para legalizar papeles antes de cumplir los 10 años fuera del país. Tal vez cuando ya tengas 8 años allá afuera y sabes que te faltan 2, ya es tiempo de empezar el trámite porque ahorita lo que estamos viendo es muchos retrasos con inmigración para cada paso. Para la petición I-130, estamos viendo que hay casos que han durado más del año para ser aprobados. Esa es la primera petición, la petición I-130 que nomás es para comprobar la relación. Y luego el perdón, si tienes que pedir perdón, también estamos viendo retrasos grandes con eso, más de un año para ciertos perdones. Y para conseguir la cita en Juárez, en El Salvador, ahorita hemos visto un retraso de casi 2 años. Todavía no estamos en ese punto, pero sí estamos viendo que ahorita apenas están citando a personas que mandaron toda la información a partir de julio del 2019. Entonces, si estamos viendo retrasos grandes para las citas, claro, todo tiene que ver esto con la pandemia. Estamos esperando que muy pronto, como estamos viendo las cosas mejorar, que empiecen a dar más citas y que atiendan a más personas en los consulados para que la espera no sea tan larga.